Muchas gracias. A pregunta concreta, sí tenemos una propuesta. De hecho, en la Cámara de Diputados se presentó como voto particular. Aquí en el Senado de la República ya se presentó de manera formal una iniciativa y también presentaremos un voto particular para que de manera integral sí mejoremos el sistema de procuración de justicia. Y eso es lo que estamos pidiendo, que se discutan las propuestas, que se contraste y que veamos cuál puede ser mejor. Por lo tanto, pues sí le tomamos la palabra de que haya una propuesta concreta, pero que discutamos ambas y no sólo la del dictamen del Ejecutivo. También decirles con total claridad que dicha o explicado el proceso para blindar el que no haya recursos indebidos… Permítame un segundo para concluir. Le pido de favor. Dejaría claro que sólo sería la movilización gubernamental la que impondría a los jueces. No habría campaña, no habría forma de promoverse. Sería la estructura de gobierno. Y concluyo, si se trata de robar elecciones, yo esperaría que no se roben la elección de Zacatecas en la Sala Superior del Tribunal. Gracias.